Pues que tenemos aquí una match de unos grandes titanes de Sartillo Nery con el jugador con el tabique más grande de todo México Contra nuestro amigo Cadete Linares Que no debo tener más de un amor Y no sé qué está tratando de probar Nery Pero... Pero a ver, Nery hasta ahorita lo tienen como que es el low tier warrior de todo este... De todo este lo que es Smash Ultimate Es como de que usas a canalita, dicen que es low tier Y le dicen que es el low tier warrior, ¿sabes? Pero... Pobre gente que piensa que es low tier esa mona Exactamente, o sea... No sé cuál es la intención de Nery al sacar a King Carrol La intención es perder un juego Por lo que estamos viendo, porque ya lleva 0% al fin Siempre que decimos, güey Siempre que decimos No tiene daño, empiezan a meter daño Es el jale de un caster hacer eso Provocar, provocar Y mira, hermano 131% de un patentado nuevo Ya, ¿a va a que ir? Estamos viendo puras innovaciones en este video En este semanal Y Nery, no sé, o sea, ¿tú qué piensas por qué habrá sacado a King Carrol? Yo creo que se cansó que le dijeran Carreado Pero la camisa de Canelita que tiene me dice otra cosa, hermano ¿Tú crees que lo Carreado haya en Canelita? Lo Carreado viene en la camisa En la pudulosa camisa que se compró Nery en nuestros amigos de... No, pues no sé No sé ¡Al infinito! ¡Más allá, señores! Qué bueno que Nery rompió el hielo porque la neta ya no sabía qué decir, hermano Ya estaba de que vámonos, vamos a desconectar estas madres y dejemos el cast Picotazo Y se fue Picotazo Y aquí, pues ya lo están sangrando de nuevo Cada vez lo que tiene es de que está recibiendo muy bien las caídas que está teniendo Nery O sea, si lo levanta del suelo, es un 50% que se tiene que tramear de lonchecito también se llevó Exactamente, tres veces que falla el dash y le está costando Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh, oh! No, 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 no pasa nada Uy, 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 ya va a que... Ya va a que no Ya lo hizo dos veces, hermano Dos veces, creo que ya lo había hecho antes, no estoy seguro Pero siento que ya lo tenía, que ya lo había hecho alguna otra vez antes No, no, yo nunca, yo siento que es nueva Muy bien, muy bien Pues aquí el neutro es perfecto, ya se subió Y ya Lo que tiene ahorita Kinkerboot es... No, es que... No, o sea, yo apenas iba a decir, aguanta mucho O sea, es... es algo... Es algo que no deben de hacer, hermano Nos estamos hablando bien y... y salen con esas cosas No, no van, no van Maldita sea, ocupo que por favor no me cae en la boca ¡Uy, mírale! ¿Qué? ¿Qué? Si le... Friendly Reminder ¿Qué? Friendly Reminder Si hace la palanca hacia lo contrario Haces de ahí Lo que se llama Directional Influence Dame tu rueda de fuego Dame tu calor Dijo el fucking Eddie No quiso sacar la canela Se fue a rifar con el niño de los... De los pelos rojos El niño macizo, digámosle el niño macizo Que te pega con la manita ¡Hombre! Quizá sienta que es un match mejor para él Yo siento que Roy tiene la espada más grande Y en eso tiene desventaja aparte de los... Incontables Allsports que tiene Chrome es un poco más de... Mi espada está igual, está grande Y toda la espada te pega... Pues, de a gratis No, para empezar ¿Cómo es esto? O sea, ¿crees que sea... Por lo que escucho ¿Crees que sea el mismo... Eh... Problema que tienen Marty y Lucina? Que como Chrome es más... Sí, exactamente Más versátil Y que pega con lo que sea Es mejor Lo catalogas Se puede decir que es casi igual Pero Roy sí es... Roy sí es jala como personaje sonde Pero si usas a Marty Te cambias a Lucina ¿Sabes? No es como que usas a Chrome Y te cambias a Roy Ok, sí hay diferencia Pero no tanta Uy, uy, uy Casi se nos va No pasa nada Y llegó Ay, mire, está jalando las patitas Qué pedido, mijo 129% de parte de cadete Y se aferra a la vida Como si de... ¿De qué dices tú? ¿De qué podrías catalogar? No, pues es que se aferra Como viejita a menudo El domingo a las 11 de la mañana Pero aquí sale de escudo Perfecto Lo cazó No se fue para adelante Pero mira, regresó Muy buena Rob Shield De parte de Neri Y ya está en el stage Perfectamente Cades Con el control Cades está haciéndole el amor En este momento Clipen todo eso, hermano Ya tiene super clip Este Cades Y mira su cara de... Su crema Muy bien Aquí ya el arrojo para arriba Claramente lo cayó Le dio la patita La patita El mamito ¿Viste dónde le dio, hermano? O sea, ni siquiera lo tocó Y ya estaba muerto, hermano Una maldita stock Y Neri está fallando Eso ¿Cómo se da el lujo? Lo que pasa cuando no tienes tanta fe a tu personaje Sabes que puedes sacarla Pero dices No, no me quiero proyectar Uy Aquí estuvo a punto de irse Pero Muy bien Seguimos Todavía se puede sacar No es nada Del otro mundo Poderla sacar para Neri Neri Sabemos que es El vato que se acaba de morir Y pues decíamos Estaba más que finiquitado Esto no se podía sacar Nunca se pudo No, jamás lo vi Jamás lo vi No, jamás lo vi